¡Papá, pita, 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 pita! ¡Papá, pita, 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 pita! ¡Papá, pita, 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 pita! ¡Papá, pita, 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 pita! Ay, 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 vaya, si aquí hay un montón de piedras. Aunque se ven un poco extrañas, pero creo que servirán. ¡Qué humillante, Azrael! Hemos buscado pitufos todo el día y no hay un solo suspiritu azul en nuestro haber. Por lo visto volveremos a comer frijoles y col de zorrillo otra vez. ¿Cómo quisiera que la buena fortuna nos ocurriera de vez en cuando? ¿Qué fue eso? ¡Azrael, Azrael! Esto es un diamante. Y mira, aquí hay otro. Y otro más. Y otro. Alguien debe haberlos tirado. Eso significa que debe haber más. ¡Muchos más! Vamos, Azrael, comienza a buscar. Este es nuestro día de suerte. Ay, tufa, le conseguí muchas piedritas. ¿Qué clase de piedras eran esas? Se ven tan pálidas. ¿Están enfermas? En fin, una piedra es una piedra, ¿o no? ¡Déjame intentarlo! ¡Ah, se convirtió en polvo! ¡Ay, tontín, estas piedras son inútiles! ¡Sí, llévalas a donde las sacaste y trae piedras nuevas! Chis, pitufo, nunca logro hacer algo bien. ¡Caracoles! No hay señales de más diamantes por ninguna parte, Azrael. ¡Para!